Hola, hoy quiero comentar la noticia idiota del día, que además me toca cerca como gallego que soy. Resulta que el alcalde Podemita de Coruña sustituyó en alguna zona los pasos de cebra por pasos de vaca, claro, porque considerando que lo representativo de Galicia es la vaca y no la cebra. Vamos a ver, esa es la típica cosa bonita, de hecho el paso este de vaca que sale en prensa es bonito, pero más allá de que la idea sea cierta, o sea que lo representativo de Galicia es la vaca y no la cebra, más allá de que estéticamente sea bonito, es que es una soberana gilipolleta. Vamos a partir un dato previo que solo entenderán los gallegos, solo entenderán los gallegos si vean este vídeo. A mí ya de entrada que un Podemita sea alcalde de Coruña me hace mucha coña, eso es algo así como si en Valladolid de repente hay un alcalde marxista-leninista, es decir, ojo, no estoy dudando de su legitimidad ni nada por el estilo, solo que a priori es algo que en Coruña como que choca mucho. Vale, imagino que solo lo entenderéis los gallegos esto. Vale, dicho eso, bueno, vamos a ver, o sea, una señal de tráfico se parte de que es algo convencional, y que se pretende que sea cuanto más global, mejor. O sea, se trata de que hay una señal que debe entenderla cualquier persona que vea la puñetera señal. Es decir, ideas creativas, vamos, es que hay muchísimas, es que incluso hay soluciones mejores a las señales de tráfico que tenemos hoy en día, pero es que tiene sentido, o sea, ¿no? Es decir, ahora las autoescuelas van a enseñar a las autoescuelas de Málaga, ¿no?, de lo que significa un paso de cebra, y le van a hacer el comentario de oye, ojito, que en Coruña hay una zona donde los pasos de cebra no son pasos de cebra, son manchas así blancas porque son pasos de vaca. O sea, por favor, eso sí lo hacemos en una zona interna de un museo, pues es bonito porque es creativo y porque realmente me gusta a mí. Me parece una idea divertida y que está bien, pero bueno, hecha en la calle, me parece una soberana gilipollez, en la que cada uno se permite hacer lo que le da la gana y ala, venga. Desde luego, España tiene muchos defectos, ¿no?, pero aburrida no es, ¿eh? Bueno, joa, es que, mamá mía.